Un año más hay que lamentar la muerte de aquellos que gastaron su vida por hacer que la de otros fuera más digna. 29 misioneros fueron asesinados en el año 2019. Fueron 18 sacerdotes, un diácono permanente, dos religiosos, no sacerdotes, dos religiosas y seis laicos. El continente africano es el más peligroso para los misioneros. En 2019 fueron asesinados en África un total de 15. Entre ellos se encuentra el salesiano español Antonio César Fernández, acribillado a tiros el 15 de febrero en Burkina Faso. El Sahel se está convirtiendo en una zona sin ley. Otro de esos misioneros víctima de esta violencia es el padre Pierluigi Macalli de la Sociedad de Misiones Africanas, secuestrado en Níger en septiembre de 2018. Se encuentra en paradero desconocido en algún lugar entre Níger, Burkina Faso y Malí. El Papa Francisco lo recordó así durante su encuentro con la Sociedad de Misiones Africanas. En Mali continúa desaparecida la misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en 2017. por la rama de Al-Qaeda en el Sahel. 2019 también termina sin noticias sobre el destino del padre Paolo Dalolio, raptado en 2013 en Siria. En 2019 se ha constatado una globalización de la violencia ya que mientras en el pasado la violencia se daba en un país concreto o zona geográfica, en 2019 el fenómeno se ha generalizado y extendido. Algunos de estos asesinatos han tenido un trasfondo religioso perpetrados por grupos yihadistas. En otros casos los intereses son muchos otros y se ataca al misionero porque así se desestabiliza a toda una comunidad.